El primero y dos de diciembre CAFABA entregará kits lúdicos y pedagógicos a los niños beneficiarios del programa FONIÑEZ en sus modalidades Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada Escolar Complementarias Los coordinadores, los trabajadores sociales, los psicólogos y los agentes educativos se estarán comunicando con cada uno de los padres de familia Con el objetivo de entregar la ubicación y la hora en donde se estarán haciendo la entrega de todo el componente pedagógico, de todo el componente educativo Y de la minuta alimenticia de la que hacen parte los beneficiarios de FONIÑEZ en su modalidad AIN y en su modalidad JEC El programa que es liderado por la Jefatura de Servicios Sociales de CAFABA beneficia a 2.292 niños en edades de 0 a 15 años Pero de diciembre y 2 de diciembre, pendientes a las convocatorias que desde el call center de CAFABA, el call center psicosocial, se estarán realizando La invitación es estar pendiente al llamado a los profesionales para la entrega de estos kits que se realizará este primero y dos de diciembre